El éxito de Pedro Perea, la conga, la conga ¡Los años no ven, los papás! ¡Ahora! ¡En las nuevas versiones! Oye mi tacha, ¿quieres trepar un palito encebado? Una paloma sobre una rama, abre su pico para cantar ¡Ahora! Una paloma sobre una rama, abre su pico para cantar ¿Te acuerdas, cachete? La rama tiembla como quien dice, ay tú no sabes lo que es amar La rama tiembla como quien dice, ay tú no sabes lo que es amar Yo te he querido, yo te he amado Esa noche, para toda la gente de la maldita vecindad Yo te he querido, yo te he amado Yo te he querido, yo te he amado Y el barbero de las estrellas ¡Evanos! Llanto por llanto, gota por gota, mis ilusiones se acabaron Llanto por llanto, gota por gota, mis ilusiones se acabaron ¡Ahora las cuerdas! ¡Se llama llanto por llanto! ¡Se llama llanto por llanto! ¡Por llanto! ¡Por llanto! ¡Azocena y mar! ¡Azocena y mar! ¡Los años novelas! ¡Ahora en la nueva versión! ¡Jajaja! ¡Venga Las Cuerdas! Nueva versión papi Esta es nueva versión cachetes Pa que ya tienes tu disco de El viejito En las palabras que te decía Toda mi vida te he prometido Échale un shot a mi canal Beto Que quiero un shot En las palabras que te decía Toda mi vida te he prometido Llega el piano, pianito Nemesis Así Y pedo agua mineral 20 de miel Vaya En las palabras que te decía Toda mi vida te he prometido En las palabras que te he prometido Oye Barbero Toda mi vida Lamento informarte que tus dos semanas de gimnasio Ese fin de semana se fueron al baño para Tres pozoles Cinco tacos de carne Tres pozoles Que no me borres de tu memoria Por algo he sido Si que eras mía Tu piel amante Échale Beto Por algo he sido Si que eras mía Baila pa Hoy que te dejaron salir a cotorrear De amorcito Venga 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 Para el cuatro Hoy salió con su papá Hoy salió con su papá Ay no llores No llores No llores Porque me voy Ay llorando Llorando No más estás Ay no llores No llores Porque me voy Qué bonitos recuerdos Dos años noventa Azucena y Mara La versión original El éxito de Pedro Perea Sonido de la cunga El llanto Por llanto El éxito de Pedro Perea El esxito de Pedro Perea Somos los alenthus Somos los alenthus Así que el enemigo